Bueno, Jorge, primero que nada, muchas gracias por aceptar esta entrevista, por fin, porque lo que la gente no sabe es que yo debo de tener, ¿qué serán? ¿Tres años pidiéndote esta entrevista? Sí, sí, mucho tiempo. ¿Y por qué finalmente aceptaste? Porque me presionaron demasiado. Bueno, pues... O sea, nunca doy entrevistas, ¿no? Yo lo sé. Si por mí fuera, no declararía nunca nada. Pues hasta el día de hoy, porque te llegó tu hora. Porque te quiero. Y yo a ti. Porque me insistieron muchísimo, ya me dio pena, dije, no te puedo estar insistiendo tanto. Él es Jorge Garralda, quien desde hace más de 22 años ha sido la voz de la denuncia de millones de mexicanos a través de su programa A Quien Corresponda. Es fundador de Fundación Azteca, Plantel Azteca y de la exitosísima campaña Vive Sin Drogas. Esta noche, el reconocido comunicador nos abre las puertas de su intimidad para conocer qué hay detrás del hombre que todos los días le pide que no se deje. Estas son sus historias engarzadas. Bienvenidos. Porque Adolfo Garralda Ochoa nació el 25 de noviembre de 1961, en el seno de una familia de clase acomodada de la Ciudad de México. Fue el tercero de los cuatro hijos de don Jorge Garralda, quien era socio propietario de una popular tienda departamental y de doña Araceli Ochoa, quien siempre se dedicó a sus hijos y al hogar. Jorge siempre fue el hijo rebelde y su vocación por la comunicación la descubrió muy joven, de manera absolutamente casual. Éramos vecinos, pared con pared, los de Valdés y nosotros, la familia de Toño de Valdés. Don Jorge de Valdés, que en ese momento es de las grandes voces de México, ya la fecha sigue siendo, ya en paz descanse, pues sigue siendo de las grandes voces de México, don Jorge de Valdés. Y nos invitaba a la feria del hogar. Entonces, mientras las hijas de don Jorge y nosotras andábamos bobeando en los puestos, en los locales, Jorge y Toño estaban metidos en la cabina. Nos llevaba a Televicentro. Ahí me balconeo con la edad, ¿verdad? No importa, pues ya ni modo. De todas maneras te voy a balconear yo cuando digan qué año naciste. Fíjate que nos llevaba a Televicentro a ver un programa que se llamaba el Premio de los 64 mil pesos. El Gran Premio de los 64 mil pesos era un programa de concursos que se conformaba por preguntas y respuestas a participantes considerados eruditos en diversos temas, que surgió en 1956, convirtiéndose en una de las emisiones más populares por muchos años. El Gran Premio de los 64 mil pesos contaba con la locución de Jorge de Valdés y la conducción de quien fuera un gran maestro de ceremonias, don Pedro Ferri Santacruz. Y empiezas a ver la magia. Yo veía a don Jorge presentando a continuación nuestro siguiente concursante, don Pedro. Y don Pedro Ferri salía, se acercaba a la cabina, tan, 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 tan. Era maravilloso. Y empiezas a entrar al negocio, y empiezas a ver las cámaras, empiezas a ver a la gente que está atrás de ellas y ahí te tienes que ligar, ¿no? Si te gusta, te gusta. A Jorge le llama mucho la atención. Yo como hermano, y creo que soy el único que puede saber eso, lo veía como se ilusionaba, se encerraba. En la casa que vivíamos teníamos un pequeño cuarto de servicio, el de la muchacha, desocupada. Pues él instaló ahí una cabina de radio. Desde chiquito ponía una mesita, un escritorito, y se ponía a hablar como si estuviera hablando con gente, aunque no hubiera nadie enfrente. En ese momento, Jorge tenía apenas 16 años de edad, y su padre lo puso a trabajar como empleado en su tienda departamental. Y empecé a trabajar ahí part-time, tuve que estar en las áreas de caballeros. ¿Qué hacías? Entras como vendedor, y tenía el turno de la tarde. A raíz de ese momento, no he parado un solo día de trabajar. Estuve en el negocio de las flores, estuve en el negocio de ventas de vines raíces, vendía apartos contra plagas voladoras, pero todos combinados con la escuela. Se mofaban mucho de mí cuando yo estaba en la prepa, porque mis compañeros llegaban vestidos como chavos, y yo llegaba vestido ya de saco y traje, y de corbata. Y el señorito... A pesar de la posición de su padre en la empresa donde Jorge trabajaba, él nunca tuvo privilegios sobre sus demás compañeros. Trabajaba y ganaba de acuerdo a lo que le correspondía a su experiencia. Pero su verdadera inquietud estaba en los medios de comunicación, y pronto se mudó a la ciudad de Querétaro para iniciar estudios en esa área. Empecé a estudiar comunicación, y yo creo que ahí era porque mis papás no querían mucho una novia que yo tenía en ese momento, entonces me apoyan para que me vaya a Querétaro. Te apoyan para que te vayas a Querétaro, claro. ¿Por qué no la querían? No sé, no sé. Fíjate que a mí me encantaba. La guardo con un buen recuerdo. A uno siempre le gustan más los novios que los papás no quieren, eso seguro. Yo creo. ¿Qué te puedo decir? Me fui a Querétaro. ¿Y qué estudiaste en Querétaro? Comunicación. Pero un día recibo una carta de mi papá, que es cuando entra la crisis de las inversiones en México. Mi padre se retira de esta tienda por escrito, te manda una carta que dice, se acabó el sueño, se acabó el dinero. Ciertamente mi padre le dijo, hasta aquí puedo llegar contigo. Le dolió mucho, como insisto, no entiendes en ese momento la situación y el por qué, pero lo sacó y la pasó muy mal, muy, muy mal. Sufrió bastante. Traté de hacer algunos intentos viniendo al lago de Guadalupe, etcétera, pero llegó el momento que tuve que empezar a trabajar. Pero con los conocimientos que había adquirido en la universidad en Querétaro, decidió intentar encontrar trabajo como locutor en una radiodifusora. Cuando la gente te dice, tienes una voz divina, te llena el ego, dices, por favor, ya llegó la voz que México esperaba. Entonces fui a hacer una prueba con Bolívar Domínguez, en Radio 1000, salí de la prueba y me dijo, qué espléndida voz, mira, vete un poco de tiempo de tu vida a provincia, practica y regresas como en cuatro años por la tarde. Se dio la vuelta y se fue. ¿Dónde? No conozco a nadie. Yo tengo una estación, con mi hermano la tengo en San Miguel de Allende, ¿qué es el XSQ, Radio San Miguel? ¿Te vas o no te vas? Tu papá no quería que te dedicaras a eso. No, era, sabes que al principio hay un poco de negativa en esto, porque me decía que no quería que fuera artista. Si no quería que me metiera a los medios, o sea, como artista, no. Que él un día se sinceró conmigo y me dijo, lo que yo tenía con Jorge era mucho miedo de que fuera a fracasar, porque Jorge es un hombre de ilusiones. Y no quería que se las rompieran. Para Jorge la locución significaba la oportunidad de comunicarse directamente con la gente. Y a pesar de la desconfianza y poco apoyo de su padre, decidió seguir persiguiendo sus sueños en Guanajuato, donde trabajó como locutor y operador de radio en la XSQ, Radio San Miguel. Y vendí mi motocicleta, me hice de dinero y me fui a San Miguel. Él se vino solo y nunca supimos realmente qué hizo, qué fue lo que hizo, las prácticas, cómo, dónde vivió, dónde se instaló, nunca supimos. Me pagaba con hotel y con comida. Jorge pasó alrededor de seis meses en esas condiciones en San Miguel de Allende, hasta que se enteró que en la Ciudad de México se había abierto una plaza en Radio Asir. Y sin pensarlo dos veces, empacó sus cosas y regresó a la capital. Me despido de todos en Paco, y ahí va la voz que México espera, ¿no? Entonces llegué a Grupo Asir, me recibe Gustavo Paez, y me dice, mira, bájate a la cabina, en los sótanos estaban las cabinas, me dijo, bájate a ver a Perenganito, porque ya se va a morir, vele montando guardia. Entonces me fui a parar como sopilote en el vidrio, volteando a ver al hombre este. ¿Y se murió? No, nunca murió. Y empiezo a hacer pruebas en la XSQ, que era un edificio. Hice la prueba de un minuto y me puse tan nervioso que todos los comerciales que tenía que meter en un minuto en timing, los metí como en 30 segundos a la velocidad que lo leí. Gracias, nosotros te hablamos. Y empecé a escuchar ese gracias, nosotros te hablamos, gracias, nosotros te hablamos. Después a mí me tocó Horacio Chávez, hacer una prueba en Grupo Asir, después de Horacio Chávez, la voz de trueno. Entra un señor con una voz que llena todo el espacio y entras tú a hacer tu prueba y suenas como tarado. Entonces dejaron abierto el fallback y escuché a Horacio Chávez que le decía, denle chance a este güero, se la está rifando y cómo lo pones a una prueba después de mí. Y guau, vas empezando a entender la caballerosidad, la cortesía, la amabilidad y la mierda de la gente, porque hay de todo. Jorge comenzó a trabajar entonces en la frecuencia de Cristal FM, pero poco duraría ahí. De repente me entero por otra fuente que hay un hueco en Radio Fórmula. Y ahí llegué a las oficinas, cuando llegué a la puerta en el quinto piso, pregunté, ¿y quién es el gerente? ¡Súper fregón! Entonces me dijo, es el señor Eugenio Pasquel y está ocupado, ¿tiene cita? No, no tengo cita. Y sacaron a la secretaria y le dije, ¿tiene hueco para el licenciado Pasquel? No, está lleno. Yo vi a dónde entró la secretaria y como entró y habló con un señor que se asomaba hacia Río de la Loza. Y a mis adentros, yo me acuerdo todavía la frase que pensé, dije, este no está ocupado, este está viendo la ventana. Mi papá cuando trabaja está en el escritorio, este está viendo la calle, ¿no? Y me agarré del marco de la puerta y le dije, soy locutor, quiero trabajar. Y se empezó a reír. Me presentó con el director artístico de Radio Cañón y le dijo, este muchacho es el que se va a quedar en el turno que tenemos libre. Bueno, te llamas, imagínate, Jorge Garralda. Entró a trabajar allá Radio Fórmula haciendo las suplencias. Siempre tuvo, Jorge, la habilidad, diría yo, de tratar de manejar a la gente diferente. O sea, estábamos acostumbrados a tratar a la gente de, hola, qué tal, cómo estás, por cuál votas, cuál quieres, qué canción quieres, mandar un saludo, dar recetas de cocina, miles de cosas ahí que se puede hacer en radio. Pero siempre había una cosita de la gente que hablaba por teléfono y el aprender a escuchar a la gente. Los inicios de Jorge Garralda no fueron nada sencillos, tuvo que aguantar el rigor para el novato. Y es que la primera oportunidad que le dieron fue cubriendo el horario de madrugada del programa Buenos Días con los chicanos. Ahí me empezaron a hacer la vida de cuadritos como nuevo. ¿Cómo? ¿De verdad? Sí, claro. La instrucción que dio el director artístico, Marcos, en aquella época, dijo, usted es un niño rico, hay que reventarlo. Esa fue la instrucción. Me dijeron que iba de 12 a 4 y dije, llegó la voz que México esperaba. Ya estoy aquí, tenía que llegar. 12 de la noche a 4 de la mañana. Y ahí estuve un año completo, completititito, de lunes a domingo, lunes a domingo con ese horario. Sin que se enteraran que existía. Hasta que un día topo otra vez con Eugenio Pazquel, que se volvió un punto determinante en mi carrera. Y me dijo, Eugenio, tu padre acaba de hablar. Y eso como que, ¿por qué? Ya esto es el trabajo, no es la escuela, no hice nada. ¿Por qué me van a arrestar mis papás ahora? Y de repente me dijo, quieren que te aburramos. Tu papá quiere que dejes esto. Entonces yo creo que puse la misma carga que tú acabas de poner, de sorpresa. ¿Por qué? Dijo, pero le expliqué una cosa a tu papá. Dije, si este flaco ya probó el micrófono, no lo va a dejar. Ese día fue muy especial porque vi a Eugenio como cómplice. Ahí descubrió que no había descansado un solo día. Seguía con un salario de prácticamente practicante. Ahí de repente me lanzan ya de descancero, cambió a la DF, DF 970. Y como yo era el descancero, pues trabajaba mañana, tarde, noche y día. El descancero es el encargado de cubrir todos los turnos de los locutores que se ausentan o que no llegan a sus transmisiones a tiempo. A veces, hasta en turnos de más de 24 horas, cuando el locutor relevo no llegaba, Jorge tenía que continuar con la transmisión. En 1985, Jorge Garralda trabajaba ocasionalmente como conductor en la entonces célebre emisión radiofónica Batas, Pijamas y Pantuflas, cuyos titulares eran los locutores Sergio Roth y Gustavo Armando el Conde Calderón, quienes serían escuchados por última vez el 19 de septiembre de 1985. Bueno, este mensaje queremos mandarlo muy especialmente a todas las mujeres que son tan lindas y que nos han escuchado tanto y que siempre nos han recomendado tanto. Señoras, señoritas, niñas, lo que sea, que sean mujeres, un saludote de veras muy cordial de Batas, Pijamas y Pantuflas. Y yo también para los señores, que tú seas muy mujeriego es otro problema, pero también a los señores. El 19 de septiembre, en la madrugada, me tocó cubrir el turno de la madrugada de un locutor muy vago que teníamos. Todos los días se quedaba a tomar café con Sergio Roth y el Conde Calderón. Ese día no. Les dijo, ya no puedo, me voy a casa. En verdad, no, Jorge, quédate un ratito. Ya no puedo, me voy. Y salió. En ese momento yo estoy muy enojado con mi papá. Te hago la aclaración. Estamos, traemos un gran divorcio. Los dos no nos hablamos. Y el caso es que llega Salvador Escobar tarde, pero unos minutos antes, por azares de la vida, me habló mi papá. ¿Cómo estás? Bien, a la cabina. ¿Qué haces? Trabajando. ¿Y qué vas a hacer? Entro a las 10 y vas a salir. No, me quedo aquí a dormir. ¿Por qué no te vienes a desayunar? Ah, bueno, pues ahora le voy a desayunar. En el camino siente él el movimiento del automóvil. Justamente estaba dando la información de que habían, acababan de nombrar a Mario Moya Palencia, embajador de México ante Cuba. Empieza aquello a moverse, ¿no? Entonces le digo a mi operador, regresa, 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 vamos al aire, vamos. Se bamboleó más el edificio. Se va la luz, se empiezan a romper los vidrios. Empiezo a sentir cómo empezaron a tronar las estructuras. En eso vi cómo se cayó una losa encima de mi operador. Lo dejó prensado, lo mató. Todo se me oscureció. Me quitaron el piso. Yo estaba en un séptimo nivel cuando empezó aquello. Cuando acabó el sismo, acabó el edificio siendo de cinco pisos. Los dos últimos se rompieron y se fueron al vacío. Y escuché a Jacobo que decía que Radioforma estaba abajo. A mi lado, por la calle de Río de la Loza, por el lado izquierdo, mientras voy llegando a Televisa, varios edificios caídos, la acera levantada. Fui quizá el primero que dijo que estábamos enfrentándonos a la más grande tragedia que había sufrido esta ciudad en su historia. En ese momento le di un beso a mi padre, le dije, te veo al rato. Ya había llegado a la zona de la Roma y empecé a caminar junto a las hordas de gente que iban caminando por todas esas calles. Hordas de gente. Y es que lo que México estaba viviendo era una imagen dantesca. Aquel jueves 19 de septiembre de 1985, a las 7.19 de la mañana, se registró un terremoto de 8.1 grados en la escala de Richter, que dejaba en la Ciudad de México su peor devastación. Jorge Garralda intentaba llegar a las instalaciones de Radioforma en la avenida Río de la Loza, número 300, en las que los dos últimos pisos del edificio, donde se encontraban las cabinas de transmisión, se habían venido abajo, sepultando a muchos de sus compañeros. Las grandes bolas, tratando de sacar a la gente. Y empezamos a discutir con los bomberos ese día, diciéndoles por dónde. Y uno de los bomberos me dijo, ¿la conoce muy bien? Sí. Y de repente, pum, me pone un casco y dijo, pues me tase. Ahí me tocó sacar a Gustavo Calderón Millán, halcón de Calderón estaba al lado. Yo le cerré los ojos porque los tenía abiertos y yo había visto mil veces que cerraban los ojos, se quedaban cerraditos. Y este los volví a abrir. De repente sentí un jalón en el pantalón y era la mano de Gustavo Calderón Millán que me jalaba el pantalón. La mano salía de la tierra y me jaló el pantalón y estaba protegido por las patas de una silla. Alcanzas a ver el brillo de sus ojos entre la tierra, las pestañas. Descubro que es Gustavo. Cus, tranquilo. Aventé el casco y lo dejé ahí entre los escombros. Y me dijo el Charlie, ¿estás parado sobre alguien? A la fecha todavía repetir esto, ¿estás parado sobre alguien? Me cala. Entiendes en tu vocabulario, no caminamos sobre la gente. La furia que te puede dar esos momentos porque saqué un cuerpo y lo revisé. Y me dejó una hilera de sangre en todo el pantalón. Y yo le preguntaba, ¿quién eres? Porque era un monstruo deforme, azul. Y como si en ese momento me hubiera contestado, se les cuelgan unas cadenas de oro y era Sergio Roth. Cuando vi el Roth, ya sabía quién era el que habíamos sacado. Tiene que haber sido un día muy largo para ti, muy largo, me refiero a muchos años en tu mente. Mira, alguna vez platicando con un psicólogo y demás nos decía, esto hay que contarlo todos los días hasta que lo logres sacar. Hoy no lo saco porque ya no hay tanta necesidad, te sigue calando. Porque había mis compañeros ahí enterrados, porque vi al Conde Calderón muerto, porque sacamos a Gustavo, porque estaba más atrás Quique Maracas. Eran las estrellas de la radio de ese momento. Llegué a casa, lloré, 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 lloré. Porque grité, mentemadres, reclamé. Porque se había venido gente que yo quería. Se despertaba muy mal. Está temblando. No, 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 Jorge, tranquilo, tranquilo. Está temblando, estás en casa. Estás en casa. Y yo era el que lo tranquilizaba. Ok, no te vayas a ir a ningún lado. No, no voy a salir. Ya. Y se volvió a dormir otra vez tranquilo. Pero quedó muy mal después. Actualmente ya es más tranquilo, pero quedó muy mal. Unos meses estuvo mal. Tú me dices, en esa época, yo todavía no sabía que mi mujer estaba embarazada. Sí, claro. De loco me meto a los escombros. No, pero te lo pregunto porque tampoco estabas casado. No. ¿Cómo recibes la noticia de que vas a ser papá? Bueno. Jorge y Xiomara se habían casado por el civil el 10 de septiembre de 1985 y el 4 de enero de 1986 lo hicieron por la iglesia. Y su primera hija, Monserrat, nació el 30 de mayo de ese año. Tres años después, Jorge y Xiomara se convirtieron en padres por segunda vez de un niño, Gabriel. Luego pasaría más de una década para la llegada de Sebastián y por último, Aranza. ¿Qué significan tus hijos en tu vida? Son todo. Vivo trabajando para ellos. Todos los días de mi vida es para sacarlos adelante y colocarlos donde deben estar. Juego con ellos. Participo con ellos. Yo soy un papá muy bestia. Mis hijos han sido mordidos, pellizcados, perseguidos, apachurrados toda la vida. Los ves y ¡ah! Soy un papá muy encimoso. Pero lo que me gusta mucho de él es que apenas tiene un tiempo libre y se dedica a su familia. O sea, no está con otras personas, no va a perder el tiempo, no hace otra cosa más que estar con su familia. Los más pequeños yo creo que sí, ya le dicen. Sí, papá, pues ¿por qué no te quedas hoy con nosotros? ¿Por qué no hacemos tal cosa? Y Jorge, bueno, está cansadísimo el fin de semana. Lo que menos quiere es salir. Obviamente, pues los niños lo que quieren es salir y hacer cosas de niños. Andar en bicicleta, ir a nadar, ir al club, en fin, varias cosas. Pero sí es difícil, ¿no? Es difícil tratar de compensar todo eso. Estoy casi seguro que algún berrinche habría hecho donde indirectamente le trataba de decir, sí me haces falta. Sí le he llegado a decir que a veces me ha hecho falta. ¿Cómo te has dado el tiempo para estar cerca de tus hijos? Porque tú has tenido toda tu vida un trabajo muy demandante. A ver, yo creo que aquí radica en la pareja que tienes. En que sepa muy bien quién eres y cómo vives y qué tienes y qué no tienes. El tiempo en que está él en su casa, como dicen, si no te puedo dar cantidad, te doy calidad. Y eso es lo que ha hecho Jorge. Necesitas una pareja que entienda lo que estás haciendo. Y esa pareja educa a tus hijos para entender quién, cómo, cuándo eres con el que vives. Entonces, ellos están muy en el entendido de que estás siempre, pero puedes estar ausente de vez en cuando. Las fuerzas salen porque también pones en una balanza todo lo bueno que tiene la otra persona. Yo siento que yo hago lo que cualquier persona haría, querer a sus hijos, a su familia, a su esposo. Aparte de que no somos mucho de salir y de fiestas y de cosas así, somos muy hogareños. A veces me puedes ver caminar con unas ojeras del tamaño del mundo, pero trato de cumplir. Debo haber fallado en muchas, pero nunca me lo han reclamado. Y no creo que me lo vayan a reclamar porque en otras cumplí, cumplí bien. Pero eso es una cuestión que el tiempo y la vida te lo van a decir. Y quiero que sepa que lo admiro y sí me ha hecho falta a veces por lo mismo el trabajo, pero yo lo entiendo. Y sí me gustaría que estuviera más presente, sobre todo con mis hermanos que a lo mejor lo van a necesitar más. Y es que si hay un hombre comprometido con su trabajo es Jorge Garralda, sobre todo cuando a través de un programa de televisión comenzó a decirle a la gente, no se ve. El 15 de diciembre de 1985, tres meses después de haber vivido la dramática experiencia del terremoto, Jorge Garralda comenzó una nueva etapa en su vida profesional. Llegó a la televisión, entró a trabajar a Imevisión, donde comenzó haciendo la voz del Canal 13, lo que combinaba con su trabajo en la radio. Así pasaron seis años, hasta que en 1991 los directivos de Imevisión decidieron lanzar al aire un programa que resultó ser el enlace perfecto entre la sociedad y los servidores públicos, planeado para transmitirse en principio solo una vez a la semana, y quedando como su conductor titular, Jorge Garralda. A Quien Corazón es un proyecto que nace hace muchos años también, cuando la televisión ha mostrado la televisión de gobierno, y nace como un proyecto de un programa de crítica política, tengo entendido. Y de ahí pasa a las llamadas, eran mucho más para solicitar algún tipo de ayuda que para una pregunta relacionada al tema del programa. Y la gente empieza a hacer denuncia y a pedir ayuda. Entonces, el que era director de la televisión dijo, con estos cuatro, como que no mandaron el mensaje, ¿qué hicieron, qué dijeron, qué entendió la gente? Este siguiente martes volvemos con el programa y volvemos a explicar las reglas del juego, es más político, me quitaron un terreno, necesito ayuda, y te empiezas a calentar, ¿no? ¿Cómo que se lo quitaron? Y venga de ahí. Entonces, no suspenden el programa. ¿Quién suspendió el programa? El director general. Y dijo, si este programa la gente se está quejando, vienen las fiestas navideñas, o sea, ¿cómo sacar un programa con quejas? Entonces, si en enero alguien pregunta por ustedes, regresamos. Entonces regresamos en enero, los martes, los jueves, martes, miércoles y jueves, de lunes a viernes, y se vuelve un trancazo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, auditorio de la República Mexicana. Mil gracias por su confianza, le deseo un buen inicio de fin de semana, este viernes. Pues, el equipo a quien corresponda, le recuerdo que está en Tijuana, a quien me contesta el teléfono, tengo muchas líneas para atenderle, y pues quiero darle el mejor servicio. Anote los datos. Me llamó la atención el hecho de que fuera el primer programa de televisión que tenía una gran carga social. Siempre estar ayudando a la gente en todos los ámbitos, tanto en denuncia como en donativos, operaciones, medicamentos. Un poco presionar al gobierno para que hagan las cosas, ¿no? Somos intermediarios entre el gobierno y la ciudadanía. Pero recibo la primera indicación curiosa y me la da Jorge Román. Me dice, oye, Tocayo, quiero hablar contigo. ¿Qué pasó, Tocayo? Oye, te tengo que correr. Dije, hombre, qué lindo, gracias, yo también te quiero. Es que la instrucción que tenemos es que el conductor más áspero o el más rudo se vaya a los seis meses. Dije, ah, ok, perfecto. Hubo presiones de parte de las autoridades en esas épocas que era de no toques a fulano, a sultano, a perengano, tranquilo, ¿no? Sin duda hubo momentos ríspidos en la relación con las autoridades de parte del programa y hubo algunas ocasiones que inclusive debemos de andar en la calle sin el uniforme característico del programa, ¿no? Pero finalmente Jorge Garralda volvió a la pantalla con su programa con el que adquiría cada vez más popularidad y autoridad. Hasta que en 1993 Imevisión, la televisora propiedad del Estado, fue privatizada y se convirtió en TV Azteca. Uno de los principales retos de la ahora empresa privada era depurar los contenidos de su pantalla y decidir los programas y los conductores que se quedaban y los que no. Pati Chapoy en ese momento me protege mucho porque está en la decisión de entra o no entra. Una de las cosas que me pidió Ricardo era que revisara los programas que había en ese momento al aire para que yo le diera mi opinión de cuáles serían convenientes continuar o no. Ahí entró obviamente mi opinión de decir que era fundamental que un programa de ayuda social continuara en TV Azteca porque iba a ser lo que nos podría definir en un futuro como televisora. Y me habla Ricardo Salinas a su oficina y me dice Ricardo Salinas, ¿cuánto ganas en fórmula? Nueve millones. Uy, cuando todavía era en millones. ¿Por qué tienes que hacerme el balconeo? Sonaba más impactante nueve millones. ¿Y cuánto ganas aquí? Nueve millones. Necesito que te vengas a trabajar con nosotros tiempo completo. ¿Te la juegas? Sí. ¿Y cuánto voy a ganar? Nueve millones. Dije, o sea, a ver, explícame Ricardo. ¿Me vengo contigo, dejo fórmula y empiezo a ganar la mitad de lo que gano por jugármela contigo? Sí. ¿Te la quieres jugar conmigo? Te dejo pensar. Afortunadamente me escuchó, porque yo insistí mucho con él de que no fuera tonto, que él podía ser uno de los pilares más importantes de esta empresa si se quedaba y seguía siendo lo que sabía hacer muy bien. No, me la juego. Así, Jorge Garralda inició en TV Azteca, primero conduciendo el noticiero desde México Buenos Días, junto con María Luisa Manso, el cual no pudo evitar utilizar también como trinchera de ayuda a los que lo necesitaban. Recibíamos llamadas del público y muchas eran llamadas de denuncias y el propio Jorge empezó a prestarles una atención especial. Hablaba la gente y le días tú las llamadas y dices, no es cierto porque todavía no han acabado de construir tal cosa, no tiene drenaje. ¿Cómo que no tiene drenaje? Entonces empezaba con ello y Neni Manso me acuerdo que me volteaba y era así como, o sea, da la nota y se acabó, pero si la gente está opinando. Él se convirtió en un monstruo de denuncia porque siempre me parece que Jorge fue un hombre que entendía las necesidades de la gente, que exigía a las autoridades que resolvieran el problema de alguna persona. Él mismo tomaba el teléfono después del programa y buscaba resolver los problemas de la gente. A quien corresponda nunca sale ese momento, pero yo lo estoy haciendo con el nombre de Desde México Buenos Días y estamos trabajando para hacer el programa de televisión. Y ahí es donde empiezo. Obviamente movemos todo lo que esté en nuestras manos para hacer el programa de televisión. Para conseguir una operación, una prótesis, un medicamento y obviamente para sacar a un inocente de la cárcel o para meter a un delincuente a la cárcel. Hay que tomar un teléfono, buscar relaciones y si no eres tú debe ser él, aquel, alguien tiene que tener. Se han conseguido helicópteros, se han conseguido barcos. Pues ahí está demostrado que el programa sí tiene una misión y la cumple. Ha demostrado ser con el paso de los años ese tribunal, ese abogado defensor que necesitan los más desprotegidos de nuestro país. Las llamadas telefónicas y la cola que había de gente afuera de las instalaciones de televisión azteca era enorme. Por una razón muy simple, la gente que tiene un problema siempre está buscando quién le escuche. Jorge, de las cosas que tiene es que en todo lugar, en todo momento, siempre va a atender a la gente, siempre está ahí para ayudarlos. Pero además, Jorge Garralda tendría en 1994 una de las iniciativas más sensibles y entrañables que han sucedido en la televisión. Creó el Juguetón para entregar cada 6 de enero, con motivo del Día de Reyes, un juguete a los niños más necesitados. Desde entonces hasta hoy, Jorge Garralda y su equipo han entregado 123.222.384 juguetes a niños mexicanos. En octubre de 1996, el padre de Jorge Garralda fue diagnosticado. Con cáncer, luego de haber vivido con él una historia de inevitables desencuentros por sus diferencias de personalidad, en esta etapa de enfermedad, Jorge logró acercarse a su padre de una manera distinta. Al final, las cosas pudieron ponerse en su sitio y ambos quedaron en paz. Empiezan las complicaciones y mi papá va a dar el sanatorio español y se pasa un mes. Y en ese mes fue uno de los meses más maravillosos de mi vida en relación con él. Porque le reclamé un chorro de cosas, platiqué mucho con él y al final le decía, Garrotes, eres muy divertido, pero ¿por qué hasta ahorita se te ocurre ser así? Me dio coraje no haberlo disfrutado más o haberlo entendido más, porque verdaderamente lo disfruté esos días. Obviamente, pues es tu padre y se viene para abajo, se viene para abajo y estar, ¿cuánto tiempo va a estar así? ¿Cuánto va a durar? Me iba del hospital, Jorge iba llegando en la noche. ¿A qué hora se iba? No lo sé. Para Jorge fue muy importante esas noches con mi papá. Cerrar un poquito el ciclo donde Jorge se dedicó a sanar muchas heridas que tenía por ahí guardadas y mi papá tuvo la oportunidad. Habló con todos, pero creo que con Jorge fue mucho más profundo este mes y pues efectivamente tuvieron tiempo de arreglar detallitos que habían quedado malentendidos e inconclusos en su vida. En febrero de 1997, Jorge Garralda lanzó una iniciativa apoyado por TV Azteca que pronto se convirtió en una importante organización que hasta hoy día realiza una destacada labor social y ambiental, Fundación Azteca. A través de sus programas, Fundación Azteca ha tocado a millones de mexicanos a través de diversos programas, entre ellos la creación del plantel azteca y campañas tan responsables e importantes como Vive sin Drogas. A través de A Quien Corresponda, a lo largo de su historia, Jorge Garralda con todo su equipo ha unido esfuerzos para ayudar a México en tragedias como el huracán Paulina en 1997, el huracán Isidoro en el 2002, el huracán Están y el huracán Dilma en el 2005, las inundaciones en Tabasco en el 2007, las inundaciones en Veracruz en el 2008, entre muchos otros programas más de ayuda y protección a la sociedad civil. ¿Qué te hace falta? ¿Qué me hace falta? Me encantaría a las 7 de la mañana impartir cátedra y seguir tocando sueños. Eso ha sido mi gran secreto. Dicen algunos que no sueñes, que hay que hacer cosas realidades. Mi teoría es diferente. Si no sueño, no creo. No puedes crear si no lo sueñas. Y el premio más grande que me ha dado a quien corresponda y el tipo de vida que he elegido es que lo que para ti puede ser una tragedia. Para mí lo veo tan sencillo, aunque tengamos el mismo problema, porque sé que tragedias tienen otros. Pero al final tiene una recompensa que es, aprendí que no hay bronca tan grande que no puedas solucionar. Te agradezco muchísimo, Jorge. Te agradezco a ti, mi gracias. Parabra que yo no quería que me entrevistaras. Yo puedo platicar contigo ahora en los pasillos de Azteca y lo gozo mucho. Y reír, y reír. Y reírnos como enanos. Pero para venir a platicar sobre Jorge se me hace como un poco petulante y abrupto. Para mí. Pero para mí no. Y para el público tampoco. Y te lo agradezco enormemente. Gracias, Jorge. Córrate bien, mi gracias. Cuídate mucho. Yo soy Mónica Garza y los espero la próxima semana con más historias engarzadas. Muy buenas noches. Crecemos cerca de ti.